Nami En los mares al oeste del monte Targón, existe una tribu bastalla conocida como los Marai. Hace mucho tiempo, estas criaturas marinas descubrieron una grieta en las profundidades, la grieta guardabana terrible y espeluznante oscuridad, que amenazaba con exterminar a todas las formas de vida. Antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre los bastalla y mi video sobre el vacío para que entiendas el contexto de esta historia. En el centro de su aldea, los Marai colocaron una roca conocida como Piedra Lunar, que se dice, está infundida con la magia de los cielos. Su cautivadora luz protege a los Marai de las criaturas que emergen del abismo. Cada 100 años, más o menos, la luz de la Piedra Lunar comienza a debilitarse. En ese momento, la tribu elige a su guerrero más feroz y le otorgan el título El Invocador de las Mareas. El Invocador de las Mareas debe sumergirse en la oscuridad de la grieta, sobrevivir a los horrores dentro de esta y recuperar una perla. Si tiene éxito, el Invocador de Mareas asciende a la costa donde un viajero luminoso, proveniente del Pico de Targón, aguarda con una piedra lunar para intercambiarla por la perla. Es un ritual difícil que contiene el destino de muchos en sus manos, pero el intercambio ha mantenido detenidas a las criaturas de la oscuridad. En el pasado, los Marai han enviado tropos de guerreros de élite para conseguir la perla, pero descubrieron que entre más fuerzas enviaban a la grieta, más fuertes se hacían los monstruos. Mientras que un ejército sería aniquilado, un solo explorador armado con un legendario Báculo Marai, capaz de controlar las mareas, podía potencialmente eludir los peligros del abismo, el tiempo suficiente para escapar con la perla. Nami siempre había deseado ser la Invocadora de Mareas, pero era impulsiva y joven. Era una guerrera temible, era conocida entre los Marai por su terca determinación, lo que a menudo la metía en problemas. Durante su adolescencia, la piedra lunar comenzó a habilitarse por primera vez en un siglo. Nami realizó la prueba del Invocador de Mareas, sin embargo, debido a su impulsividad, los ancianos eligieron a Rasha, un guerrero prudente conocido por mantener la cabeza fría durante la batalla como Invocador de Mareas. Rasha se sumergió en las profundidades del abismo, transcurrió una semana, y luego otra. Los Marai esperaron el regreso de su Invocador de Mareas durante un mes entero, pero no había señales de Rasha. Ningún Invocador de Mareas había fracasado antes. Los ancianos esperaron y discutieron mientras la luz de la piedra lunar se debilitaba cada vez más, pero Nami sabía que alguien debía asumir la responsabilidad del Invocador de Mareas. Pronto o todo estaría perdido. Nami tomó el báculo de aguas profundas de su madre y se dirigió al abismo. Después de varios días regresó con la perla, el báculo del Invocador de Mareas que se había llevado a Rasha y una mirada de horror. Aunque estaban furiosos por su impertinencia, los ancianos de la aldea admiraron la valentía de Nami. Oficialmente la designaron como la Invocadora de Mareas. Nami ascendió hasta la superficie y siguió la marea hasta encontrarse con el Trotatierras. No obstante, el portador de la piedra no estaba a ningún lado. En su lugar, una mujer anciana guardaba en la playa. La mujer, cuyos abuelos habían presenciado el último intercambio del Invocador de Mareas, explicó que no había ninguna piedra lunar. El aspecto de la luna era el único ser que podía conjurar una piedra lunar, pero había huido de Targón. Nami no estaba dispuesto a aceptar esto. Prometió encontrar el aspecto y recuperar la piedra lunar. La vida de su gente dependía de ello. Armada con el poder del báculo místico para traer corriente perpetua debajo de sus aletas, Nami viajó por la tierra para completar su búsqueda. Determinada, la Invocadora de Mareas se sumergió en un mundo completamente nuevo. Y esta es la historia de Nami. La verdad es que me llama la atención. Por si no lo saben, la grieta que está debajo es una grieta del vacío. Es una grieta del vacío, se puede decir que controlada por la piedra lunar, que con la luz hace que el vacío no suba. Me llama la atención esto, de que cuando Nami sale, no hay nadie que le dé la piedra lunar. Es una anciana que le dice que sus abuelos habían presenciado el último intercambio. Pienso yo que esta mujer anciana estuvo por generaciones ahí. También a lo mejor sus papás y sus abuelos estaban ahí esperando a que saliera otro Marai para decirle que el aspecto de la luna había escapado. También me llama la atención esto de que el aspecto lunar escapó de Targón. No sé si se refieran a Diana tal vez. Yo lo interpreto así, que es cuando Diana se fue de Targón. No lo sé, tengo duda en esta parte. Quisiera investigar más o si alguno de ustedes lo sabe, pónganla en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video.